El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha instado en un escrito remitido al delegado provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Antonio Escámez Pastrana, que de inmediato corrija la actual situación creada por el hecho de que muchas familias de Torremolinos han tenido que matricular a sus hijos en centros distintos a los que les corresponde por zona de influencia y que proceda a crear las unidades necesarias para acabar con el grave déficit que sufren algunos centros. La teniente de alcalde y concejala de Educación, Encarnación Navarro, ha expresado hoy en el ayuntamiento ante los medios la solidaridad del equipo de gobierno con los padres de los alumnos afectados con esta situación. Ante la falta de plazas escolares en los colegios Benjamina, Atenea y Mar Argentea, el equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza se quieren solidarizar con todos los padres que están sufriendo este problema. Queremos dejar bien claro que la previsión de plazas escolares y la construcción de nuevos colegios le compete a la Junta de Andalucía. Desde este ayuntamiento, en el año 2009, concretamente el 12 de febrero, se pusieron a disposición de la Junta de Andalucía dos solares de 8.000 metros cuadrados para la construcción de un colegio de infantil y primaria en la zona, para que todos nos entendamos, al norte de la colina, en la zona de Olas de Procusán. También se le han cedido 12.000 metros cuadrados para la ampliación del centro de educación infantil y primaria y para la construcción de un instituto de secundaria el día 16 de noviembre para la ampliación y construcción en el colegio Atenea. Quiero hacer saber que nuestro alcalde, ante la situación, ante tal situación tan dramática que están padeciendo algunos padres que están viviendo en zonas contiguas y limítrofes a los colegios Benjamina, Atenea y Mara Argentea y sus hijos se tienen que desplazar, por ejemplo, al Palma de Mallorca o al colegio de San Miguel, pues, como iba diciendo, nuestro alcalde, ante tal situación, ha enviado un escrito al delegado provincial de educación de la Junta de Andalucía, don Antonio Escámez Pastrana, instándole a que corrija de inmediato la actual situación y todos los padres puedan optar por llevar a sus hijos en el colegio que le corresponde o en el colegio en la zona donde viven. En la documentación remitida a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el alcalde Pedro Fernández Montés pone de relieve que dicha consejería solicita el 3 de diciembre de 2008 que el ayuntamiento pusiera a disposición del citado ente dos parcelas para la construcción de un nuevo colegio de infantil primaria. Dicha documentación se entregó a la Consejería de Educación el 12 de febrero de 2009. Desde entonces han pasado dos años y tres meses desde que la citada documentación obra en poder del organismo que gestiona las nuevas construcciones, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo gestión alguna. El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montés, se sorprende de la premura con la que la consejería solicitó al ayuntamiento la cumplimentación de los requisitos para la construcción del nuevo centro y el mutismo absoluto que desde entonces el consistorio ha tenido como respuesta. Denuncia Pedro Fernández Montés que además se trata de una grave negligencia no haber hecho nada, siendo la consejería conocedora de primera mano de los acuciantes problemas de matriculación surgidos en los Centros de Educación Infantil y Primaria Benjamina desde hace tres años, Atenea desde hace dos y Mar Argentea desde el curso anterior.